La aerolínea que llegaría a Colombia para reemplazar a Viva La aeronáutica civil aprobó que la aerolínea chilena Jet Smart Airlines opere 27 rutas comerciales en Colombia, esto teniendo en cuenta las dificultades que hay en el sector aéreo actualmente luego de que Viva cancelara sus operaciones en el país. La aerolínea cubrirá 27 rutas nacionales entre los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, San Andrés, Islas, Pereira, Montería, Cúcuta y Pasto. La compañía tendrá ahora tres meses para cumplir con los requisitos dispuestos para el trámite subsiguiente y aportar la documentación correspondiente.